Tengo la herida, tengo la herida y el brazo destrozado Por ti, bella mujer, desde que te conocí Solo me dejo en esto, en mi vida yo he pasado Por culpa de tu amor, no he dejado de sufrir Solo me dejo en esto, en mi vida yo he pasado Por culpa de tu amor, no he dejado de sufrir Oigo el pájaro errante, oigo el pájaro errante Que canta mucho dolor, a mi no da la pena Que le causa sentimiento, ya no puedo volar Como lo hacía de flor en flor, porque tú le quitaste Las alas al pensamiento Ya no puedo volar, como lo hacía de flor en flor Porque tú le quitaste las alas al pensamiento Oigo el pájaro errante, oigo el pájaro errante Para que se imaginen lo sincero de mi amor Que solo ha sido fiel y desbordante de nobleza Voy a discriminar el motivo de mi dolor Y el pícico del ser, que ha causado mi tristeza Juntis ha canelado, sus manitos son rosadas Su boca es de coral, su cuerpo es indefinido Tiene cabello negro, como un cuerpo de guitarra Bellen como las nubes, cuando cruzan por el nido Tiene cabello negro, como un cuerpo de guitarra Bellen como las nubes, cuando cruzan por el nido Bellen como las nubes, cuando cruzan por el nido ¡Vamos! 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 Acuérdate de mí cada vez que el gallo cante Así como San Pedro recordó a los dipotentes Y cada vez que oigas canciones de Pedro Infante Dile a tu corazón que soy tuyo hasta la muerte ¡Vamos! Y cada vez que oigas canciones de Pedro Infante Dile a tu corazón que soy tuyo hasta la muerte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!